El número uno de verdad, entonces, pero tengo que estar peleando con él para que cante, entonces como esta canción él la grabó y yo la grabé después, tú vas a cantar a mitad y yo canto el primer verso, bueno, mire yo le voy a echar un puesto a Luis Gilberto, si este señor hubiese, ¿quién se acuerda que el libro ese de Navidad es el de, desde el túnel, desde la máquina que uno se llevaba a otro tiempo, caía en otro tiempo? Si estuviese nacido en la época aquella, igualito metida a la recta, es mejor. Venga, esto no fue, esto no fue, esto no fue, esto no fue, por favor. Grupo Buraco, gracias por tenernos, chachos, gracias por compartir con nosotros tanta música que están tocando. Nuestros hermanos. Venga. Un hombre desencantado de amor. Que no bola. ¿Cómo? Que no, no te quiero. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. En la mañana todo es perfecto, todo está bien. Me dicen papi, te doy un beso y como tiene que ser Pero en la noche te pasa algo que yo no sé Y empiezas con la carta de ti, la peleón, pero es que no te quiero ni ver Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero Te amo, no te amo, te amo, no te amo, te amo, no te amo Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero